¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Inspiradores! y 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 ¡Ave! ¡Evejta! ¡Viva! ¡Viva una vez! ¡Viva! ¡Viva una vez! ¡Viva! ¡Viva una vez! ¡Viva de lleves! ¡Viva una vez! ¡Viva,ола! ¡Viva una vez! ¡Viva una vez! ¡Somero! ¡Cabe dos! ¡Una para arriba! ¡Una con uno y nueve! ¡Cabe! ¡Cercero! ¡Pico que comenta! ¿Está bien? ¡Paseo! ¡Siete! ¡Paseo! ¡Mámonos! ¡Cabe! ¡Vamos! 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 ¡Séguen por favor! ¡Soy en el brazo! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Echúpa la mano! ¡Echúpa la mano, bebés! Yogur, ¿qué? A ver. Aquí está. Yogur con la azúcar. Con la azúcar. ¡Gracias! ¡Kérete! ¡Si, chupa la paredeca! ¡No! ¡No, eso es rápido! Afea ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!